La red de tiendas CLX Samsung, compra tu Samsung con nosotros Samsung presentó la nueva Samsung Gear 360 que trae de nuevo Lo nuevo es video real de 4K y captura el contenido en 360 grados Esta cámara no solamente es portátil, ligera y tiene un bello diseño También permite hacer video streaming en 360 grados cuando está conectada con el Samsung Galaxy Ace o con el Samsung Galaxy Note Viene equipada con sensores de imagen de 8.4 megapíxeles y lente brillante f2.2 en ambos lentes dobles de ojos de pez Para permitir crear imágenes de alta resolución Social Live Broadcast 360 es la característica que más me gusta y le brinda soporte YouTube y Facebook Permitiendo a los usuarios compartir sus mejores experiencias en la transmisión en vivo de alta calidad O cargarlos directamente a las plataformas citadas ¿Con qué dispositivos es compatible la nueva Gear 360? Evidentemente que con el Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus El Galaxy A5 del 2017 y el Galaxy A7 del 2017 Pero además también es compatible con dispositivos iOS Incluyendo el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, el iPhone 6, el iPhone 6 y el iPhone SE Así como en computadoras Windows y Mac Tremendo accesorio se incorpora al ecosistema Este tremendo accesorio de realidad virtual 4K Y de 360 grados se incorpora al ecosistema de Samsung Este fue una presentación de la red de tiendas CLX Samsung Compra tu Samsung con nosotros Esto hace muy pronto La Micka Tu